bienvenidos a un nuevo vídeo como esta gente hoy les voy a enseñar el método el mejor método que encontré para la recarga de usted ustedes saben hace muy poquito ayer más exactamente entregué ya los premios de los ross al paz del sorteo que había hecho hace una semana y nada como yo no era era muy nuevo en el tema digamos que no sabía cómo enviarlos y yo simplemente iba a comprar lo que son los rp como van a los rp sino lo que es el pase batalla desde acá y si los iba a enviar pero me di cuenta que acá no no se podía comprar con luces sino que con digamos los 10 dólares y además no todos los que ganaron por suerte no tenía el paso batalla y podía haber hecho esto pero si ganaba alguien que ya lo tenía yo no podía enviarle otro rp alguien que ya lo tenía así que nada voy a enseñar les el método que se para recargar luces y le voy a mostrar que lo voy a comprar con el método para comprarlo sé que te da el juego si vamos a la parte de acá los suces valen un dólar un dólar 30 y toque para comprar que decimos vale un dólar 30 30 canceló esto el otro vale casi 5 dólares el otro vale 10 dólares y bueno 25 50 y 100 dólares ahora vamos a dar un método en el cual es más barato y ganamos más usés así que nada acompáñenme y les muestro cómo comprar usé de ahora en adelante porque estamos en la página oficial de pub mobile como ven acá tenemos algunas cositas así lo veo la si no entienden nada no se preocupen porque igual acá no se le puede cambiar el idioma sólo creo que a inglés pero bueno a español no se puede igual no es importante esto porque tenemos que tocar acá donde dice pur chase acá arriba tocamos ahí y esto sería comprar y nos abre acá el midas bui esperemos un segundito que esto tarda un poquito vidas muy es el es una página oficial de pub mobile en la cual podemos comprar usé como saca donde dice player id verificación muerto si podemos traducirlo a no donde dice esto podemos editar y acá pondríamos el id de la persona a la cual le queremos enviar que yo desde acá hice lo que es la compra de los usé para los ganadores del sorteo o sea acá ponemos el id de ping pong pan ahí está mi id lo seleccionamos ponemos ok ponemos ok y ahí aparece mi nombre y bla 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 mi id si quieren cargarme usé ya saben y bueno aquí tenemos los métodos de pago que son con tarjeta tarjetas de regalo que son esos los razer los monedas de razer y yo ocupe razer porque era la mejor y acá en tarjetas perdón en la tarjeta de crédito que soy pelotudo tenemos acá pisaba acercar american express tenemos todo yo les recomiendo que daban como yo hice que puse en raíz al gol seleccionamos la cantidad de usé como vamos acá hay mucha cantidad y como vemos lo que vale un pase de batalla son 600 c y en pub mobile no nos venden a 10.3 dólares acá nos venden a 9 con 99 y en pub mobile nos regalan 60 usés aparte de los 600 y acá nos regalan 90 es mínima la diferencia pero si se dan cuenta es más barato comprar por acá y nos dan más cosas otra cosita ahora les voy a mostrar cómo comprar digamos yo quiero comprar qué sé yo 600 se ponemos acá donde dice pay now en esa página no es necesario que inicien sesión pero en razer si tienen que crearse una cuenta como sacamos a practicar y pim pam 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 no voy a comprar así que nada estamos acá en la página de razer directamente nos redirecciona a esta parte como saca yo tengo 183 moneditas y necesito 9 con 99 cada moneda es un dólar y como vemos acá yo acá digamos estaría por comprar lo que son los 606 pim pum pam y acá ponemos en recargar ahora yo necesito comprar 9 con 99 moneditas exactamente métodos de pago para comprar estas moneditas tenemos todos yo use paypal pero pueden usar visa mastercard lo que ustedes quieran acá ponen el importe y acá tienen que poner la cantidad de moneditas o la cantidad de dólares es básicamente lo mismo ponen 9.99 y ahí tendrían lo que sería el valor después ponen siguiente y le va a hacer una verificación de su número de teléfono de su cuenta de gmail y nada más simplemente tienen que poner los códigos y ya estarían comprando los sucesos ahora le voy a mostrar cómo crearse una cuenta en razer para que puedan hacer todo esto pero que estamos en la página principal de razer y básicamente tienen que entrar acá donde está la carita y acá les va a dar iniciar sesión iniciación con su cuenta y completen todos los dos pasos digamos y listo ahora les voy a mostrar si ustedes vienen a raíces directamente tienen que tocar acá pues perdón que toque tienen que tocar en la primera que dice pug mobile acá en la del lado no es ésta la cantidad de nuevo pim pum pam de los usé y listo gente esto es muy fácil y se los recomiendo muchísimo como ahorré ya no ahorré mucho sino que cuando les compré para ustedes les pude dar un poco más de ustedes de los que normalmente te da el juego y nada gente pero súper recomiendo van a ahorrarse unas moneditas y van a ganarse unos suces de más además si vamos a amigas muy para no voy a mostrar pero voy a pasar un toque el vídeo bueno si estamos acá en midas fui e iniciamos sesión a ver esperen que quiero mostrarles acá este cartelito que está acá si iniciamos sesión en facebook nos dan este traje sido por 10 días lo cual no es nada pero está bastante bastante bien ese traje citó como saca es este que vale un valor de 216 pero nada nosotros si nos creamos una cuenta al midas muy nos dan este traje citó por 10 días completamente gratis así grande es súper recomiendo esta página para que carguen usé si hay algo que no llegaron a entender déjenme en los comentarios obviamente se los explico un poco más detallado así que nada gente espero les guste este vídeo y nada nos vemos pronto en un nuevo vídeo de pub mobile bye bueno sí y y y y y